hola qué tal amigos mirad lo que tengo aquí el paz del 20 aniversario un regalito de xbox españa no lo han mirado bueno pues a una serie de gente en el día del aniversario mejor día imposible parte posterior con la descripción en varios idiomas y vamos a abrirlo vamos a abrir lo bueno ahora llevan no hace falta ya usar la herramienta profesional del unboxing porque llevan todos los pasos ahora está bueno pues esta parte no diseñada especialmente para abrir abrir el packaging siempre han ido evolucionando y facilitando la labor así de fácil sacamos ya el pad fíjate qué maravilla con esas transparencias ya que lo veáis ahí con todo detalle voy a enfocar bien la imagen lo bueno de estos pads es que cuando los hacemos funcionar la vibración y todo lo vemos lo vemos que podemos moverse en tiempo en tiempo real no con el color verde además de del botón guía y los agarres como sus y un detallazo que tiene este sigue este sí es el mío cuando todos jugamos todos ganamos con la firma de phil spencer el jefe el amo con una frase que dijo en su día y que cierto sector no entendió no precisamente abriéndose no abriéndose a publicar sus juegos en varios sistemas y ningún tipo de vamos de tapujos no sobre todo pc y xbox precioso 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 para de verdad me gusta me gusta mucho creo que es un pad muy elegante y que además refleja bastante lo que es el 20 aniversario no haber tenido muchas versiones transparentes muchas ediciones precisamente con este cristal de este diseño cristal los colores emblemáticos no de la de la marca o de la firma de phil spencer que más queremos no vamos a ver si aparte de las famosas filas incluye algo más que yo creo que serán si las garantías efectivamente las opciones pues nada de verdad muchísimas gracias a xbox españa feliz cumpleaños un día desde luego para disfrutar y celebrar xbox españa feliz cumpleaños un día desde luego para disfrutar y verás son los retrocompatibles xbox españa feliz cumpleaños un día el miguel de línea fricción ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!